Estamos dando entrega de lo que es nuestro Miss Mundo 2014. Ahí pueden ver las chicas, unas chicas bellísimas, donde más que belleza deben ser chicas talentosas. Y bueno, queremos presentarles un buen espectáculo, por lo cual aprovecho a invitarlos a todos a que nos acompañen en esta gran noche de la belleza dominicana. Son 13 candidatas, en total esta noche nos acompañan 11, pero sigue siendo un grupo reducido. A mí particularmente me gusta mucho eso, porque uno como televidente va a tener más oportunidad de detallarlas a cada uno, ¿no? Y además que tienes un grupo donde pudiste sacar lo mejor de lo mejor, o me equivoco, Diana. Bueno, ya la pudieron ver en el paneo que le hicieron, son chicas espectaculares. Yo prefiero tener calidad que tener cantidad, y creo que es una muestra de ello. ¡Ay, qué fina! Pero tú sabes, Diana, que los concursos de belleza tienen una estructura ya tipificada como un orden normal, tradicional. Los concursos de belleza tienen un orden que siempre se parece a todo. Ahora, con lo que acaba de pasar con el Miss República Dominicana... Tócame el tema, por favor, Ingrid, que estoy nerviosa. No, quiero hacer la pregunta de manera correcta. ¿Dónde hubo muchos problemas? Se dieron las aplicaciones, las justificaciones de eso. Ustedes lo van a hacer en el centro... En el San Luis. ...convento de... En el San Luis. Ahora, ¿cómo se están preparando para esto? Porque tienen un peso muy grande. Para que no haya toño en la transmisión. La gente quiere diferenciar. Usualmente son morbosos y comparamos. ¿Qué pretenden ustedes hacer para que este concurso de miércoles sea perfecto? Bueno, mira, nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser organizados y tratar por todos los medios de ofrecer calidad. Obviamente, a veces hay cosas que se capan de las manos, pero estamos trabajando arduamente. Todo mi equipo, que son gente que tienen 13 años trabajando a mi lado, dándole lo mejor de sí para presentar lo mejor. Y estamos confiados en Dios y esperamos que todo sea un éxito. Hasta que quede claro que es un concurso totalmente diferente a las personas que nos sintonizan. A lo mejor, Karen, ¿verdad? Enrique, tienen el sin sabor o el mal sabor de lo que sucedió recientemente con el concurso de Beñuel. Esto es mi luna. Sí, pero no es eso. O sea, está a aprender de los errores ajenos. Ya vimos lo que pasó en el Miss República Dominicana anteriormente. Yo sé que la gente se percantó de que ahora en este concurso de mi mundo, que también se va a transmitir por aquí por Telemicro y por Digital 15, quede todo perfecto. Ahora, tenemos las que han tenido... Yo soy un candidato de todos los sabores y colores. Me encanta la morena, que tiene un estilo muy internacional, un estilo muy internacional, que no es lo tradicional que estamos acostumbrados a ver aquí en Santo Domingo, que es la típica reina blanquita con el pelito negro. Y bueno, aquí tenemos de todos los sabores. Y sé que esa noche el jurado tendrá una decisión bien ardua, porque las chicas están... Y justa, que sea justa. Ahora, yo quiero también preguntarles algo, porque el público ni siquiera por Internet me van a dejar en paz. Yo sé que Santo Domingo Oeste, en el Miss República, estuvo como la representante de la Comunidad Dominicana en México, y también OCOA, están siendo sometidas por Magali Febre de Miss República Dominicana, para que no participen en este concurso. Yo las veo a ustedes aquí. ¿Qué pasó realmente con Magali Febre de Miss República Dominicana? ¿Qué pasó con eso? ¿Y cómo han manejado ustedes eso? Bueno, hoy precisamente tuvimos una reunión que se entendía iba a ser conciliatoria en la Fiscalía, porque yo fui advertida en un acto de algo así, en un momento en que íbamos a presentar casi en ese momento el fashion show,